Regresaban a casa luego de haber alentado a la selección peruana, pero la excesiva velocidad a la que iban provocó que chocaran fuertemente contra este auto de color negro, que se encontraba estacionado por la luz roja del semáforo. Yo por el retrovisor veo que se me viene el auto, pero no puedo hacer nada. Lo único que hice fue tratar de protegerme dentro del vehículo para no salir afectado. Ocurrió en el distrito de San Miguel, en el cruce de las avenidas La Marina y Universitaria. Ambos vehículos quedaron destrozados. El más afectado fue este auto en el que iban los hinchas. Veníamos del estadio, nos íbamos para la casa, vimos aquí en Maranga. Se le vaciaron los frenos y la única opción que teníamos era simplemente ir de frente, porque ir para allá, para la izquierda, nos podíamos voltear y venir para acá, para la derecha, podíamos atropellar a la gente que está en el paradero. Afortunadamente no hubieron heridos de consideración. Ambos conductores fueron llevados a la comisaría de San Miguel para pasar los exámenes de dosaje etílico.